Bien, estos congresistas comenzaron mal, señores, porque estamos en un proceso donde se está conversando para hacer una reforma fiscal, la cual va a afectar muy directamente al pueblo dominicano, especialmente a la clase media dominicana, que ha tenido décadas cargando con el mantenimiento de este sistema político parasitario. Y ahora resulta que los 190 diputados que entran en esta nueva legislación, pues se van cuatro días a un resort de cinco estrellas en la zona este del país a recibir un curso de inducción al cargo. Entonces, yo digo, habría que ver de esos 190 diputados cuántos de ellos repiten, porque los que repiten y que son muchos, pues no deberían, no deberían ir, porque ya saben. Pero bien, ¿ayudan a los nuevos? Ah, ayudan a, van a ser monitores. Kukouch, claro. Sí, ¿verdad? Bien. Aparte de eso, eso es la Cámara de Diputados, pero el nuevo Senado también se ha estrenado ya con un nuevo préstamo de 185 millones de dólares. Y van a seguir. Y van a seguir. Ayer, el presidente de la República, ayer, se reunió por esa cerrada con sus congresistas. Pero ya, pero en el local del partido, el PRM, fue una reunión partidaria para trazar las líneas de la reforma, de los préstamos. Señores, el poder legislativo, el segundo poder del Estado, ¿no? El primer poder del Estado, imagínate tú. Y miren cómo es que se manejan. Una reunión en un partido. ¿Qué es el partido dentro del Estado? Coño, se va a reunir. Llévenlo, llévenlo al poder legislativo, a reunirse al presidente, al presidente, porque sin escala, ¿verdad? Simbólicamente, se ve mejor, se ve mejor. Que hable con la pluralidad del Congreso, de su reforma. Entonces, para que disimulen un poco más ese asunto de que sí, hay separaciones de poderes aquí en el Estado. Pero vamos a ver los detalles de este préstamo de 185 millones que está estudiando en la Cámara del Senado, mientras los 190 diputados se van de risor a ver cómo joden al país de la República Dominicana, a ver cómo planifican esa reforma fiscal. Porque para mí es eso, ¿ah? ¿Qué inducción de qué? Eso, bueno, tú tendrás detalle, vamos a ver. Sí, mira, el préstamo de 185 millones de dólares. Oye, ¿cómo está distribuido, Maracaño? Eso en el Senado. En el Senado, sí. ¿Qué va para la Cámara de Diputados? Evidentemente, pero oye, primero vamos a darte el detalle de en qué se van a invertir para que tú cojas la idea de la inducción y esto arroja mucha luz. Mira, el monto más pequeño, que es de 25 millones de dólares, se van a invertir en financiación de inversiones sostenibles en el sector agrícola. O sea, que ese monto va directamente al Ministerio de Agricultura en manos del Invercruz. Inmediatamente, sí se aprueba. Sí se va a aprobar. Luego tenemos 60 millones de dólares para el programa de mejoramiento de los sistemas nacionales de distribución energética. Más cuarto, ¿cuál está? Para energía. Pero específicamente, tú es el de norte y el de este, no está el de sur. Esos 60 millones de dólares irían directamente a esas dos edes para ser invertidas allá, el de este y el de norte. Pero también tenemos otro monto de 60 millones adicionales, ya serían 120, que también se van a invertir en el sector energético, en otras iniciativas para mejorar esta área. Pero tenemos también otro monto de 40 millones de dólares, que se va a implementar en qué? En el plan de reforma y modernización del Estado. O sea, que ya Sigmund Freud se va a estrenar, aparte de su presupuesto, ¿verdad? Porque el tema es, para que ustedes entiendan, ¿por qué el préstamo? En lugar de hacer un, esto es un presupuesto complementario. Sigmund Freud va nuevo, en el MAP, es un hombre del presidente, no es verdad que él se va a limitar a lo que le queda de presupuesto del año, o va a esperar al nuevo presupuesto en enero. Claro. Está liquido ahora. Ahí están solicitando 40 millones de dólares, o sea, 40 millones, multiplícalos por 60, para entregárselo a Sigmund Freud para la reforma del Estado. En el MAP. Entonces, cuando tú ves estas cantidades y estos montos y las justificaciones, no es más que agregándoles recursos al presupuesto que ya fue aprobado en el año, y estamos a mitad de camino, para entregarlo a distintas instituciones, donde el nuevo periodo de gobierno mueve a personas cercanas al presidente. Pero, ¿qué sucede? Maracay, yo en mi sospecha, y esto para, y lo que voy a decir ahora para nadie es un secreto, ¿verdad? Eso es algo, un conocimiento de voz populis, y es cómo se manejan las cosas en el Congreso. En la Cámara de Diputados, con esa inducción, en ese resort, yo, y no hay que mostrarme pruebas, estoy convencido de que parte de la inducción es el manejo que se da por aquí, al tema de las aprobaciones que se dan en la Cámara Baja. En el Senado, ya ellos están seteados, porque son básicamente los mismos senadores, y son menos gente, se pueden reunir en cualquier sitio. Ahora, un volumen tan grande como la Cámara de Diputados, para toda la inducción de cómo se bajan los lineamientos, de cómo se recibe al hombre del maletín, tú no puedes improvisar eso en el Congreso ahí, porque tú lo estapan. Tú lo llevas para un resort, que ahí no hay nadie. Que va a haber cuoron, seguro, los que faltan al hemiciclo, ahí no van a faltar. No, 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 cuatro días. Cuatro días, cinco estrellas, y ahí te dicen, mírame, cuando hay una iniciativa, siempre hay una, viene acompañado de una aboronita. El hombre del maletín va a ser fulano, eso se lo entrega a Menganito, que es el que reparte, por cada, ta, 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 para que tú no te extrañes. Si fue, yo te digo, es porque hay, si no te digo, y te lo entregan de tal forma. ¿Para qué? Para que ellos no se delaten en el Congreso, porque son nuevos, los van a entrar ahora, y a los otros le cogen, ya saben cómo es. Entonces, esa inducción, evidentemente, para dirimir eso, de cómo se bajan las líneas, cómo se acatan las líneas, y cómo se baja la borona para las aprobaciones. Y esto es vergonzoso, vergonzoso, porque ese préstamo que va a pasar el Senado, que se está estudiando, bulto, que va a pasar, 185 millones de dólares. Pasaban antes, no se lo llevó ahora. Lo van a mandar ahora a la Cámara Baja, con el nuevo Congreso, que se ha estrenado mal, como tú bien dices. ¿Y cuéntate qué va a pasar con ese préstamo allá en la Cámara Baja? Va a ser aprobado. Y lo que tenemos nosotros los dominicanos ahora es indicar, ver, todos los legisladores que están ahí, cuáles levantan la mano, para aprobar un presupuesto a mitad de año, para invertir en unos sectores que se sabía que había que invertirse, y que se presupuestó con la Ley Nacional de Presupuestos, y se aprobó en enero de este mismo año. Entonces, no es posible que a mitad del camino usted necesite una inyección tan alta. A propósito de que ya, el mes pasado, se aprobaron también otros 400 millones de dólares, donde una parte de eso también fue agricultura. ¿Tú me entiendes? Entonces, aquí es algo evidente de que es una estratagema para seguir ejecutando dinero a discreción, fuera de lo que estaba ya estipulado en el presupuesto nacional, y a utilizar por las carteras ministeriales. Yo estoy consciente de que el gobierno, es verdad, que necesita flexibilidad en el gasto, porque hay imprevistos que se dan cuando hay un evento, o sea, hay un incidente con necesidades puntuales, sociales, que el gobierno tiene que tener la facilidad de resolver las que no estaban contempladas en el presupuesto. Eso es verdad. Ahora, mensualmente, durante todo un año, que no haya un mes que no haya un préstamo de cientos de millones de dólares, cuando se nos propone a nosotros una reforma, que debería ser fiscal, que es necesaria, pero más bien pinta tributaria, para ponernos a pagar más impuestos, para sacarnos más dinero, diciendo, vamos a ahorrar con menos diputados. ¿Cuánto se ahorra con un diputado en un año? 220 millones de pesos, pero en un mes me meten 185 millones de dólares, que con eso tú financias esos diputados por los próximos 40 años. O sea, es evidente que no hay una intención de ahorrar nada, es falso. Esto es lo que hablamos en el otro corte, bueno, esto es un caramelito, vamos a poner esto, vamos a decir, vamos a ahorrar de esta forma, nos estamos sacrificando, vamos a reducir la matrícula, ta, 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 pero necesitamos apoyo en esto. Para que tú creas, bueno, son conscientes, bajan por aquí y suben por allá. Mentira, nos están mintiendo, nos están engañando, nos están mareando en Buen Dominicano. Nos proponen ahorrarse un 1% cuando gastan un 98%, cuando hacen nuevos préstamos que representan 100, 200, 500, 1000 veces el gasto que supuestamente se están ahorrando. O sea, al final, cuando tú les restas ese gasto al endeudamiento, es un 1%. ¿Qué es lo que están haciendo? Subiéndonos los gastos, subiéndonos los préstamos en un 98% y nos están aderezando con un paquetazo fiscal que viene ahí, que nos lo van a sacar de los bolsillos. ¿A quién? A los pendejos. A los pendejos. Porque los primeros que van a pagar no son los que deben de pagar las grandes empresas, las que eluden, las que evaden, las que se les roban las TSS con empleados ilegales que los traen ellos mismos desde Haití, en el sector de construcción, en el sector hotelero. El sector hotelero que se ha hablado tanto de 11 millones de visitantes, etcétera, está plagado de mano de obra ilegal, mano de obra ilegal, irregular, totalmente irregular ese sector, que si no fuera por la mano de obra haitiana, nosotros no fuéramos punteros en el tema del turismo, y así mismo el sector construcción. Entonces, ahí hay una evasión evidente, clara, un robo a las recaudaciones del Estado. Y en lugar de regular eso, en lugar de regular eso, que estamos hablando que el propio gobierno, y no este, sino los anteriores han dicho, que aquí la evasión supera más de un 40%, más de un 40% supera la evasión, la ilusión de los impuestos. Del cual el presidente de la República es parte de eso, porque él acude a esa técnica con la fortuna personal que tiene, que no la tiene en este país. Correcto. Entonces, tú tienes, no, no, prohibido una evasión local, sin hablar de lo que sacan para pagar el impuesto. O sea, de lo que trabaja aquí, y de lo que se factura aquí, que si no lo sacan fuera, como tú me dices después. Sí, es que la fortuna de Abinader, la familia Daniela, se facturó aquí. Y la sacaron fuera. La sacaron fuera. Pero todos esos impuestos eludidos, y lo que evaden también, que se pierde más de un, está por encima de un 40%. Si tú regulas eso, y captas eso, te evitas la reforma, porque la reforma se supone que es lo que implica una necesidad de un 6 a un 8% más de lo que se recauda. Y si estamos poniendo un 40% con la evasión, coño, nada más hay que regular. ¿Cuáles? Principalmente esos sectores que son tan importantes, y que manejan tanto volumen de dinero y capital. Claro, mira, y este asunto que pudiera pasar desapercibido, pero no debemos dejarlo pasar desapercibido. Esto de cuatro días es un risor para 190 congresistas, diputados, para su inducción de trabajo. Algo que perfectamente se pudo haber dado en la Cámara de Diputados, en horario laboral, que vayan a trabajar, que se sienten ahí a tomar su inducción, cuatro o cinco días, lo que tú quieras. Que vayan ahí, pero gastar 15, 20 millones de pesos, que más o menos eso es lo que va a gastar en ese risor, en cuatro días, porque son 190 personas, cuatro días en un risor de cinco estrellas. Póngase lo que los días le salgan a 15 mil pesos a cada uno, son 190, señores, eso da casi 20 millones de pesos, o más. ¿Por qué? En un país donde estamos en crisis, y estamos en crisis, porque el presidente de la República le está rogando a todos los sectores que le apoyen una reforma fiscal, porque estamos en crisis, estamos en déficit. Pero ellos se dan el lujo de hacer eso, en vez de ir a su trabajo a tomar su inducción sin gastar esa millonada. Eso es inmoral y es algo que son detalles que se van sumando y la población lo va dejando pasar, y a través del tiempo van evolucionando, van evolucionando y un día nos despertamos, pero estos tipos son unos reyes, son unos príncipes, son haciendo lo que quieran. Esto nosotros debemos, y por eso trajimos el tema a colación, porque sabemos que tenemos unos seguidores ahí para que se enteren de esto, de esa inmoralidad de la Cámara de Diputados, de esos 190, dice a un risor, a una inducción, mientras están planificando, coño, meternos un paquetazo aquí a la clase media, man. Mira, lo que viene es fuerte, Mario, lo que viene es fuerte. Las personas que están comprando por internet se jodieron. Nos van a obligar a comprarlo caro aquí y localmente, pero extremadamente caro, porque nos van a meter impuestos para que nos salgan, que nos van a salir igual de caros, comprarlo por internet y comprarlo aquí. Cuando la ventaja que vos tenías era que tú comprarlo vía internet, tenías precios más reducidos y tenías un beneficio como usuario, por debajo de los 200 dólares. Entonces por ahí que buscan tributar, porque el tema aquí es que la propuesta que están persiguiendo principalmente es ampliar la base. O sea, ponerle impuestos a cosas que no se pagaban impuestos. ¿Qué sucede con eso? Dicen, no, porque eso hace que las empresas también paguen más. Falso. Falso, señores. Las empresas no van a pagar nada, lo vamos a pagar nosotros. Claro, porque... Y lo dice la propuesta, lo dice físicamente, vamos a velar porque la transferencia de los impuestos al usuario sean asustas. Oye lo que dicen. Ajá, que van a asegurar que sea la justa. Van a un control de precios, van a poner. Pero pon tú que lo hagan, que cumplan eso. ¿Qué están diciendo eso? Están legalizando el hecho que nos transfieran a nosotros el aumento. O sea, que al final es devolvido a nosotros porque cuando le aumentan el impuesto ampliando la base, la empresa no se sacrifica, se transfieren al usuario. Y la empresa sigue ganando su misma cantidad de dinero aunque el producto suba de precios. Y al final, ¿quién lo gana? ¿Quién lo paga? Uno, que es el que produce porque no nos suben los salarios. No. O sea, el que gana salario mínimo 15 mil, 20 mil, 25 mil pesos. Cuando amplia la base tributaria y él paga impuestos con algo que no pagaba impuestos antes, él está gastando más dinero por los mismos servicios. Claro. Y por los mismos productos. ¿Y la empresa qué hace? Sube su precio para llevar a un punto de equilibrio por el incremento en esos tributos, en esos impuestos y al final la empresa sigue ganando lo mismo que ganaba antes, vendiendo los mismos productos que vendía antes pero más caros. Pero es que tú te das cuenta cuando vas a un restaurante, por ejemplo, y tu cuenta, bueno, tu cuenta hace mil pesos. Pero son, más el 18, mil 180 pesos. Más el 10%. Más el 10. Bueno, pero vamos a quedarnos en el 18 porque supuestamente es 10% de propina. Pero se los roban. Al meter la fatura se los roban los comerciantes. Pero esos 180 pesos el establecimiento no está pagando nada de él. O sea, te lo está quitando a ti directamente para dárselo al Estado. Es decir, no se ve afectado. Ahora, en los productos, por ejemplo, del supermercado que tienen los impuestos incluidos, ahí el negocio es mayor para el empresario. ¿Por qué? Porque cuando le suben la tasa, pues, los precios que hacen el empresario bueno, los sube, pero no los sube exactamente a un 18%. No. Los sube un 40, un 50, un 11%. Se garantiza al empresario darle ese 18% al Estado, pero esa moñita que le subió, eso es una ganancia para la empresa. Es decir, mientras más impuestos le suben, más ganancia para el Estado y para las empresas. Y no jodemos nosotros lo que compramos. Sí. Y es lo que te digo, en lugar de regular a la empresa, o sea, una empresa grande y si, porque vamos a estar claro, si yo como usuario cuando compro que en lo que compro el impuesto está incluido y lo pago, yo no tengo forma de eludir, no tengo forma de evadir impuestos. El usuario no tiene forma de evadir impuestos. Cuando usted paga el servicio o paga el producto que está, que tiene su tributo, que tiene su impuesto, usted tiene que pagarlo al contado, a la empresa. Evidentemente, si hay un 40%, más de un 40% de evasión de impuestos, ¿quiénes lo hacen? Las empresas, por Dios, no lo hace el usuario. Entonces, si la empresa que está evadiendo eludiendo impuestos y no es el usuario y al final están castigando al usuario con los montos, con la tributación, lo que está haciendo el Estado, el gobierno, es permitiéndole al empresario que evada a los impuestos. Entonces, lo que hacen es legalizar el robo que están teniendo las empresas con relación al impuesto, que es lo que necesita el gobierno para el gasto. Y el gobierno, en lugar de fiscalizar mejor a las empresas, lo que está haciendo es castigando al usuario, subiéndole a uno, a nosotros, los impuestos. Por eso yo digo a ti, es necesaria una reforma fiscal. Ahora, la tributaria no. Vámonos con la fiscal. ¿Qué implica una reforma fiscal? Tiene que estar clara. Llana, lo que es una reforma fiscal es una reforma tributaria. La reforma fiscal implica eso, eficientizar el gasto, la recaudación de que las empresas no evadan su responsabilidad, de que las exenciones sean eliminadas. Porque estamos hablando con una empresa que me transfiere a mí, a mí, todos los aumentos tributarios, coño, también tiene una exención, que se financia con mi dinero que me recaudan. Entonces, tú no puedes hablar a mí que tú estás financiando como se financia hoy en día el sector turismo, como se financian los combustibles, como el caos del transporte, por más que digan, no le interesa a nadie resolverlo, porque eso es dinero o beneficio. ¿Tú crees que el sector que vende combustible en el país no le gusta los tapones? ¿Tú crees que le interesa a todas las empresas que tienen que ver con el sector de combustible que que se resuelva el transporte? ¿Aquí no le interesa? No. No aportan, porque mientras más tapones tienes, tú más combustible gastas. O que se arregle, sea eficiente el transporte masivo, por ejemplo. Imposible. El transporte público masivo. Imposible, porque deja más beneficio. E indirectamente se beneficia el Estado con la recaudación, de una forma que no se puede eludir, porque tú tienes que comprar combustible regulatoriamente, tú no puedes dejar de comprarlo y punto, porque tienes que transportarte. Entonces, aquí hay un círculo vicioso que al final al que jodes a uno, a nosotros. Entonces, háblame de reforma fiscal, presidente, claro, pero empiece, empiece con la regulación de qué, de las exenciones, con la eficienización de la recaudación a las empresas que son las que eluden. Claro, mira, cuando ustedes vean a los empresarios, a sus asociaciones, que son varias aquí en el país, preocupados y quejándose sobre una reforma tributaria o fiscal, cuando usted lo vea a ellos quejándose, entonces, ahí hay buen indicio. Pero cuando es al revés, cuando usted lo vea como están ahora apoyando esa iniciativa del presidente y su referencia y que apoyando y que sí, que la reforma va. Señores, evidentemente, tenemos que saber que ellos no van a ser afectados, sino van a ser beneficiados. Totalmente. ahora, y también recuerden, señores, las declaraciones indolentes, como decía Eduardo Estrella en su campaña, ¿te acuerdas? Sí. Presidente, en su campaña, que indolente. Le decía a Lionel Fernández, le decía, no, no, era a Hipólito. Qué indolente. Sí, tenía la foto de Hipólito, ¿de acuerdas? Bueno. Que él estaba mirando cuando Hipólito estaba religiendo. Igual, no, era Lionel, era Lionel. Eduardo Estrella se lanzó a presidente en la campaña cuando Lionel, bueno, ok. Sí, pero acuérdate que era el 2004. Hipólito iba por la reelección desde que iba a cañar a tu presidencial. El indolente era Hipólito. A Hipólito, que él tenía la cara de Hipólito en una bagna, en una boleta. Esa campaña era, ay Dios mío, yo me acuerdo la campaña de me apagaron el hacho, compañero. Sí. Bien, el indolente de Paveliza, señores, que da el dato de que el 80% de los dominicanos no pagan impuestos sobre la renta porque no califican para pagar impuestos sobre la renta. Y él lo da como un dato preocupante en el hecho de que el 80% no paga impuestos sobre la renta. Eso hay que solucionarlo y la forma de solucionarlo es bajar la base, la base del impuesto sobre la renta, creo que está en 35 mil pesos, después de 35 mil pesos tú pagas impuestos sobre la renta. El del dato que impuestos sobre la renta. El del dato de que el 80% de los dominicanos no pagan impuestos sobre la renta, es decir, que el 80% de los dominicanos ganan menos de 35 mil pesos. Eso es alarmante para cómo está la canasta básica, ¿no? Eso es alarmante. Y él da el dato y en vez de preocuparse en eso, de decir, oye, aquí el problema es que el dominicano debería ganar más. No. Él dice, la solución es bajar la base de 35 mil pesos es decir, que el que gane 25 entonces empieza a pagar impuestos sobre la renta y así más dominicanos pagan impuestos sobre la renta. Sí, ese va, coño, que hay que ser indolente, Mario, No, indolente no debe ser una palabra, la palabra para mí que me llegue a la cabeza de HDP, como diría Alvarito del Velo, porque estamos hablando ministro de Economía y eso es lo que va y él lo escribe en un artículo que yo decía, lo escribe en un artículo como articulista, como una opinión, porque él dice, esto es lo que yo creo, coño, pero esto es lo que cree el ministro de Economía, es decir, eso es lo que va. Exacto, o sea, mira como que están pensando recaudar más, o sea, a los que menos ganan, a los que menos ganan, quitarle más, o sea, quitarle, o sea, porque no es que no pagan impuestos, es que no pagan impuestos sobre la renta, pero paga todos los otros impuestos y no los puede eludir ni evitar, ni evadir, entonces, con un salario de miseria menos de 35 mil pesos mensuales, que paga todos los impuestos a los servicios, a los productos que compra, sin poderlos eludir, evadir, ni buscar una forma de sacarle beneficios como el empresario, el Ministerio de Economía opina que en lugar de regular para recuperar eficientemente ese más de 40% que evaden las empresas, él no apunta para los empresarios, él apunta para la población, para los pobres, para los que ganan menos de 35 mil pesos, eso es lo que tenemos que joder, eso es lo que tenemos que quitarle el dinero, ¿para qué? Para que el gobierno tenga como seguir gastando, despilfarrando, aparte de los préstamos que se toman. Bien, vamos a ver Mario Herrera, ¿cuántos seguidores tenemos hasta el día de hoy? porque hemos estado creciendo y tenemos que seguir agradeciendo a todas las personas que nos han dado apoyo, nuestro canal recibe mucha interacción, 59 mil 200, 59 mil 200, casi 60 mil seguidores, señores, muchísimas gracias a todos los que se toman su tiempo para, bueno, compartir e interactuar con nosotros, porque decía que no solamente que no solamente tenemos buena recepción, sino que también buena interacción, la gente se anima a compartir y pedimos excusas porque a veces son tantos con los comentarios que no podemos ahorrar. pero no lo leemos, yo leo, yo leo, tenemos unos haters, unos haters que son espectaculares, no, yo leo todo, yo le respondo a todo lo que yo puedo, sí, pero tú sabes, esas personas que hacen comentarios negativos, son de las que más nos apoyan, porque es que ven todos los cortes, no ven entero, claro, o sea, gracias, gracias, o piden, acaben, yo no tengo problema, le agradecemos su sinceridad y por supuesto a todas las personas que nos felicitan y todo eso, eso es una motivación para seguir haciéndolo todos los días. Así es, así es, le agradecemos y síganos siempre, pero siempre, oiganme, yo le digo, y llévense de esto, o sea, nos siguen, nos comentan, pero activen la campana porque así cuando le llegue la notificación se enteran de primera mano y ayudan a impulsar nuestro contenido y un like no cuesta nada, dale me gusta, porque así nos muestra más YouTube. Saludo especial a Díaz por la Dominicana en los Estados Unidos. Nosotros somos La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, suscríbete, comenta y comparte.